5 Rituales 2022 para prosperidad, fortuna y amor. Hoy aprenderás cómo atraer el amor, ahuyentar la energía negativa o convocar a la fortuna y abundancia. Es por eso que en este nuevo video te revelo los 5 mejores rituales para que lo hagas este año 2022 y así empezar con el pie derecho. Número 1. Sal gruesa, aleja lo malo. Un día martes o viernes se debe colocar sal gruesa en cada sector de la casa, con especial atención, en las esquinas de las paredes y en la puerta de entrada. La intención es ahuyentar la energía negativa. Al día siguiente se debe barrer toda la sal y arrojarla fuera del hogar, liberándolo así de las malas vibras, energías negativas e incluso la envidia. Número 2. Enterrar tres monedas bajo una planta. La tradición indica que se deben enterrar tres monedas para atraer la fortuna. Las mismas pueden ser incluso la clásica golosina de chocolate con su clásico envoltorio dorado, así que si quieres traer el dinero y la prosperidad, no dudes en practicar este ritual o tradición. Pide un deseo con cada moneda que vayas a enterrar, bajo un árbol o planta de tu casa. Número 3. Limpieza profunda en casa. Esta vez no se trata de eliminar la sociedad. Sin embargo, la limpieza en casa debe ser profunda con las malas energías que están estancadas. La recomendación es barrer toda la casa para eliminar la energía negativa acumulada durante todo el año. Entonces, en este video, te mostramos algunas recomendaciones de cómo realizar la limpieza en tu hogar. Mover los muebles. Puede ayudar a que la energía fluya en cada ambiente, así la energía no se queda estancada en un solo lugar. Además, esto permite limpiar mejor aquellos espacios que se pasan por alto todo el año. Un consejo práctico consiste en pensar en la organización del lugar y realizar un plano mental de cada espacio. Por ejemplo, hay muebles que deben tener un lugar específico e ir trabajando alrededor de ellos. Un caso sencillo es la ubicación de la cama, ya que siempre debe estar apoyada en una pared sólida y evitando la puerta, dejando el espacio suficiente a los lados para acceder a ella desde cualquier dirección. Organiza, clasifica y recicla. Otros de los rituales de limpieza que atraerán buenas energías se centran en organizar y reciclar los objetos viejos. Suele pasar que durante el año se acumulan muchas cosas e incluso muchas veces son objetos heredados por familiares que no se quieren desechar. Se deberá revisar cada cajón, gaveta y repisa para tener conciencia de que se tiene que tirar y que NO. Para ello, se puede disponer de algunas cajas de cartón e identificarlas para saber que se quedará en casa, que se regalará o donará. De esta manera, comienza un proceso sencillo para identificar aquello a lo que se le puede dar uso y así conservarlo. Lo que este roto se tirará y lo que no nos sirva, pero esté en buen estado, se donará a la caridad o algún familiar que lo requiera. Es importante saber. Nada se guarda, por si se necesita luego, lo que se conserve debe tener una utilidad práctica. Un consejo fundamental es hacerlo de madrugada, con una escoba nueva y barrer de adentro hacia afuera, para que se vaya el mal y entre el bien. Así que ya sabes, es un ritual indispensable realizar los días martes o viernes de cada mes. Número 4. La ropa color rojo y rosa. Si bien la versión más tradicional asegura que se trata de un ritual para atraer al amor e incluso para favorecer la fertilidad, otras más modernas afirman que su objetivo es garantizar el amor con la persona deseada. Usa ropa rosada si eres mujer y usa ropa roja si eres hombre, como por ejemplo una polera roja. Número 5. Baños de ruda con romero. Estos baños atraen la buena suerte y la fortuna, especialmente si lo hacemos cada martes y viernes del mes. Puedes hervir 7 litros de agua, junto a las hierbas de ruda y romero, y cuando forme el hervor, apagas el fuego y espera a que esté tibia la preparación y te lo echas de a poco, del cuello hacia abajo. Siempre con la mentalidad positiva e imaginando cómo llega el dinero a tu vida. Siempre que hagas este ritual del baño con ruda y romero, debes prender una vela amarilla en un plato grande y pedir tres deseos. Haz cualquiera de estos cinco rituales y mira cómo todo este año 2022 te va a ir de maravillas, y la suerte y fortuna serán parte de tu vida diaria. Muy bien, espero que este video, para atraer amor, prosperidad y fortuna, te sea de gran ayuda, y empieces a realizarlo hoy mismo. Si te gustó este video viral, por favor compártelo con tus amigos y familiares en tus redes sociales. Muchas gracias por mirar siempre todo nuestro contenido original. Hasta luego mis queridos amigos y amigas.